Hola mis amigos, amores míos, ¿cómo están? Bienvenidos a este, su canal Yo soy Yuli, por si no me conocen Oigan, el día de hoy quiero que me conozcan un poquito más a fondo Les voy a contar, como dice el título, 50 cosas sobre mí Si tienen preguntas después, pueden hacerme ¡Empecemos! Mi nombre completo es Yuli Isabel Soto Torbay Tengo 27 años, me gusta bailar Nunca, pero nunca he acampado Soy muy frio, Lesslie Me encanta viajar y sentirme libre No soporto la monotonía y la rutina Soy poco sensible a los dolores Siempre he querido mochilear Actualmente vivo en Santiago de Chile Me gradué de fonaudióloga en Ecuador y de audióloga en Chile Nací en Guayaquil, Ecuador Me gusta el chocolate con la mitad de agua caliente y la mitad de agua fría Estoy felizmente cagada Me cuesta encajar mucho en Chile Soy cristiana hace casi 5 años Mami siempre ha sido mi mayor motivación en la vida No me gusta que excluyan a la gente ¿Por qué antes me excluían a mí? No, no No me dejaron ir de viaje sola hasta que tuve 20 Me gusta hablarles a todos del amor de Jesucristo Sobre todo prefiero el arte fluido Me gustan los detalles al antiguo Amo los gatitos No se me dan las matemáticas Es muy difícil para mí entrar en confianza Cuando digo algo repienso mucho, pero mucho las cosas Me cuesta mucho estar lejos de mi familia No se me dan las matemáticas No se me dan las matemáticas No se me dan las matemáticas No se me dan las matemáticas